Desclavado de inyectores de Chevrolet Equino 2016 En este caso, en algún órgano se puede desconectar el arnés y suministra corriente a la bomba de gasolina En este caso no lo desconectamos, si se puede, pero no lo desconectamos ¿Qué hicimos? Metimos una adaptación para no forzar la bomba de combustible Y hicimos el retroceso directo al tanque, como lo pueden ver Directo al tanque Para no taponiar y no aumentar la presión de combustible En este caso tenemos una bomba de alta y una bomba de baja presión Ahí tenemos la bomba de alta presión Si ustedes no le ponen este, que es parte del bucle de admisión Si no le ponen esta carcacita, para que trabaje el sensor MAP Va a arrancar y se va a apagar Va a arrancar y se va a apagar Entonces hay que ponérselo para hacer el lavado de inyectores Y ahí ya estamos lavando los inductores De la Kinox 2016 Cerro Lepo